el último paso ya que está la masa hecha por hacerla un poco más líquida un poquito más dura para ser más manejable como una sola masa esta está intermedia no tan líquida ni tan dura con aceite con aceite se me está acabando que hay que ponerle un poco más hay que tener cuidado porque aquí se empiezan a quemar porque tiene bien caliente el fuego pues si lo tienes muy caliente muy fuerte muy fuerte el fuego se van quemando y luego luego hay que voltearlas porque no se quemen cosa que en lo que apenas yo voy poniendo una más las primeras se van quemando entonces hay que bajarle un poco pero mantener al mismo tiempo el fuego el aceite caliente pueden buscar formas se fijan tengo unas bien chiquitas tengo unas más grandecitas tengo hechas unas como más tipo croqueta que quieren comer más este como la comida que sea más sustancioso aquí les estoy haciendo chiquitas para que se gusten más bien como para picar ahí en una igual está comiendo papitas que coman un poquito de las de éstas y se van a comer el plátano macho combinándolo con la salsa de chipotle y lechera en esclay o lechera condensada la marca que quieran usar la mezcla esa de la salsa picocita insalada de del chipotle del dulce del de la lechera de la lechera condensada o la leche condensada le dará un toque muy rico el plátano este es suave sabor y los otros dos son contrastantes hacia lo salado y picoso y al dulce entonces hace una mezcla muy muy rica les va a encantar ok aquí puse una tanda más fijan una se me quemó un poco porque como les decía lo que pongo las demás que está muy caliente el fuego ni siquiera está muy caliente miren podemos bajar un poquito si se la baja demasiado se enfría el aceite y tarda muchísimo en hacerse deben quedar más bien doraditos como estos pero hay mucha gente que lo quemadito así negro les encanta sabe muy doradito muy rico lo quemadito ya puse un poco más de aceite por eso ya están un poquito más frías que tienen que calentar su trabajo el aceite ya lo puse a calentar y está más lentamente aquí ya empezando a cerrar bien todavía nos queda mucha masa con las dos cucharas partimos y le podemos dar la forma que queramos nosotros y dejarla caer por acá me doy sombra a Gracias.